que va a dar fruto, es una semilla que puede dar fruto del cual toma ventaja, por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de perdón y nosotros no queremos ni siquiera perdonar imagínense como tenemos nuestra alma con hiel de amargura imagínense como chapopote adentro usted podría vivir, tomarse una botella de aceite y vivir y sobrevivir podría tomarse una botella de chapopote y poder sobrevivir no mi hermano, usted estaría muerto entonces nosotros tenemos que aprender a vivir con un espíritu continuo de perdón no sentirte ofendido, no recibas las ofensas la persona que te ofendió igual y ya ni siquiera se acuerda de lo que te dijo o ni siquiera recuerda porque tú te ofendiste, pero tú estás inmaduro estás sensible y te ofendiste por esa palabra no la recibas, cierra tus oídos a la falta de perdón, no recibas esas ofensas la amargura no se trata, si no se trata a tiempo la amargura se va a ir desarrollando en los siguientes niveles son tres niveles, uno, crece dos, se va acumulando y madura como la amargura es un resentimiento que tiene raíces estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre y en el alma crecen hasta ahogar tu alma y su crecimiento es interno es muy difícil que tú puedas identificar que tienes amargura pero esta noche, por medio de este estudio tú puedes identificar si tienes amargura en tu corazón y en esta noche empieza a renunciar a la amargura empieza a renunciar a la falta de perdón empieza a renunciar a recibir las ofensas y a tener un espíritu continuo de perdón yo perdono a la persona que más me hizo daño yo la perdono en esta noche la libero perdonar es dejar ir perdonar es liberar a esa persona que tú tienes atada a ti porque encima de que estás ofendido con ella estás ligado con ella o sea imagínate tú la aborreces y tienes una ligadura de muerte con ella porque no la perdonas y eso viene a traer la amargura a tu corazón la amargura también después de que este ciclo pasa se llega a convertir en un gran árbol los frutos de ese árbol serán odio, resentimiento, ira y celos la amargura fácilmente la vemos en los demás pero se nos hace difícil verla en nosotros mismos ¿cuáles son las causas de amargura? yo quiero que en este momento más que cualquier otra cosa si olvidaste algo afuera si tienes que hacer tu tarea lo que sea que tengas que hacer empieces a meditar en identificar si tienes alguna de estas cosas no me lo digas a mí ve a lo secreto con tu padre que él te recompensará en público pero medita en la palabra de Dios un buen ejemplo de una mujer amargada lo tenemos en Noemí cuando algo nos es quitado o algo tenemos una pérdida viene amargura en nuestra vida en el caso de los jóvenes cuando llevan una muy buena relación o a lo mejor no muy buena pero alguna relación con una persona y termina esa relación si esa persona no le perdona sus faltas o sus ofensas puede traer amargura en el caso de dos amigos o dos amigas que se pelean y se dejan de hablar si no se perdonan obviamente eso puede traer amargura a su vida vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Ruth 1.13 un buen ejemplo de esto fue Noemí cuando perdió a su esposo y a sus hijos siempre que algo grande o importante es quitado de tu vida el enemigo enviará un espíritu de amargura Noemí era una mujer de Dios tenía raíces de amargura contra Dios porque ella pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos una de las razones por las que los creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios es hacer notar que Dios es el autor de toda buena edad cuando algo es quitado de tu vida es arrancado de tu vida es posiblemente una prueba es posiblemente porque el ciclo de la vida de esa persona llegó a su fin y tú tienes que tener la madurez para no culpar a Dios yo te digo este tema Dios yo sentí muy fuerte mi corazón exponerlo porque yo estaba igual hace un tiempo antes de yo venir a esta iglesia yo le decía Dios mío te llevaste a toda la gente que me ama a los que oraban por mí en el caso aquí están ayer y no les dejará mentir sus padres eran siervos de Dios comprometidos con Dios ellos oraban por nosotros ellos nos daban amor y después falleció también mi abuelita y mi tío Pepe gente que yo quería mucho con la que yo contaba y yo estaba enojada contra Dios y yo le decía me dejaste sola o me dejaste lo peor yo me herí porque yo sentí que eso era culpa de Dios pero yo no sé no sabía los planes de Dios para mi vida ahora cuando yo veo hacia atrás ya no era el tiempo de que mis tíos oraran por mí ya no era el tiempo de que otro pastor orara por mí era el tiempo de que yo me levantara y tomara la autoridad que empezara a sacar la amargura el odio el resentimiento y me levantara para pelear mi salvación mi batalla mi familia mis amigos y salvar que Dios salvara a toda mi familia ese era el tiempo eso era lo que Dios quería pero yo no lo entendía y en lugar le diría al Señor y decirle Padre te doy gracias como Job el Señor me estuvo hablando toda esta semana y yo le dije Señor ¿por qué esta situación? ¿por qué esta otra situación? y Él me dijo ¿recibes lo bueno de mí? ¿no recibes lo malo? ¿no recibes lo malo? y esa palabra contristó mi corazón y le dije sí Señor no entiendo ¿por qué? yo no lo entiendo pero yo sé que esto va a ser una bendición y en esta noche esto más que cualquier otra cosa quiero decirte la palabra que tengo que soltar en este momento no importa lo que Dios te quite no importa la situación por la que tú estás pasando no importa solo levántate y di Dios cambiará mi maldición en bendición porque esa es mi promesa mi promesa es la bendición y no la bendición esa es mi herencia mi herencia es la bendición no la bendición vamos a leer Ruth 1.13 por favor habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes habíais de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí Ruth 1.13 ya lo leímos cuando Esaú perdió su premujeritura y cuando se dio cuenta de esto le vino una gran amargura a veces nosotros estamos esperando un cetro o un trono aún en la iglesia y te lo voy a decir yo no porque yo sea el ejemplo sino porque Dios trató con mi vida te voy a contar una cosa que quizá no debería pero lo voy a hacer en esta noche para que entiendas por qué por qué Dios me dio esta palabra para ahorita la vez que yo me aparté de Dios fue porque yo estaba en una iglesia en una iglesia grande donde había muchos músicos donde se hacían eventos masivos y la verdad más que cualquier otra cosa más que rendir mi vida a Dios yo amaba más tener el micrófono amaba yo más ser líder amaba yo los eventos masivos más que a Dios y había ido la tría en mi corazón y yo no me daba cuenta y cuando era el momento de que me pusieran a mi como líder pasó una situación y pusieron a otra persona que quizá a mis ojos era la más pecadora y que se podía comprobar que era la más pecadora pero sabes que Dios amaba tanto a ese hombre que decidió ponerlo por si acaso él se salva por si acaso él entra el temor de Jehová y se arrepiente y teniendo ese encargo él empieza a caminar en obediencia y en santidad pero sabes que hice yo en vez de entender la voluntad de Dios le dije no quiero más no quiero más nada porque yo amaba más el cetro amaba más la corona que a Dios y me herí y me herí contra Dios y le dije tú permitiste esto porque esa era mi corona y me la quitaron yo me voy de la iglesia y me aparté del camino de Dios estoy hablando de hace aproximadamente 14 años que es la edad que tiene mi hermana y yo te digo en esta noche no te fijes quien está aquí al frente ocúpate de tu salvación porque vendrán tiempos en los que no podremos venir a esta casa y que no va a importar si vienes a tocar o no no va a importar si vienes a ver quien predica no va a importar nada porque lo único que va a importar es que no vas a poder salir no vas a poder predicar en la calle porque una patrulla te va a llevar preso hermano es tiempo de que te levantes de que empiezas a sacar todo lo que hay en tu corazón y permitas que el Espíritu de Dios te sane sane tu corazón cuando una persona se encuentra bajo una circunstancia que le acoge que no puede cambiar viene el deseo